Ya, yo doy una vuelta, ¿eh? Ella no está, ahora todo es diferente Ya te he venido para siempre y que al final no queda más Y arrastrar de mi memoria lo que fuimos Y tocarle a tu camino Si fuera fácil de ser, que olvidar, brillar Y dorar de cada huella de su amor Si fuera fácil de ser, que olvidar, brillar Y aún no va a estar llena de una vida equilibrada Y siento que no me voy a fallecer Aunque le ha pasado el viejo Dijo amor de tu recuerdo Mi corazón Aún lo deseo Si fuera fácil de ser, que olvidar, brillar Y dorar y atar la huella de este amor Si fuera fácil de ser, que olvidar, brillar Y yo no es la ira Con la vida equilibrada Deseando que no amarte No es fácil Si fuera fácil de ser, que olvidar, brillar Y yo no es la ira Si fuera fácil de ser, que olvidar, brillar Con la vida equilibrada Deseando que no amarte Si fuera fácil Si fuera fácil